Y ahí lo vamos a toda la raza de Michoacán Pobre corrido chacaloso mi viejo Una cuatro o cinco bien pagada pero de oro Bien bañada para presumirla bien Son como diez que cuidan mi espalda por si algo se deja de suceder Michoacán ahí me verán paseando Cuando es tiempo de relajo y de pasarla muy bien Desde Morro me desdue el trabajo y en un taller donde llegué Luego me metí al contrabando, sembrando pura ramita verde Apenas tengo los veinte años y diamantado siempre me han de ver Gucci me verán portando y ando en trocas del año Zapatito de la suela yo voy pisando Si ahorita me ve muy bien es porque yo le chingué Me quiso con palo gemelón en mi viejo Desde Morro me he agradecido por eso andamos al tiro y aún no me falta nada Mis padres me dieron un buen ejemplo Ven siempre en ayudar Mis Joacán ahí me verán paseando Cuando es tiempo de relajo y de pasarla muy bien Desde Morro me gustó el trabajo y en un taller donde llegué Luego me metí al contrabando, sembrando pura ramita verde Apenas tengo los veinte años y diamantado siempre me han de ver Gucci me verán portando y ando en trocas del año Zapatito de la suela yo voy pisando Si ahorita me ve muy bien es porque yo le chingué El trono le hace pinche y todo mi compadre y yamón Otro le hace ya Hargo Gracias por ver el video.